mis amados gracias a Dios vamos a entonar este canto titulado el fin del mundo que sea de bendición a sus vidas el fin del mundo el fin del mundo se acerca ya el evangelio se acabará ya las señales se están mirando se está cumpliendo lo que ha escrito está en aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad será el lloro y el crujir de dientes los que predican ya no existirán querido amigo Cristo te llama no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección al cielo vuelan todos los santos los que sufrieron por el Señor al cielo vuelen todos mis cantos los que dedico a mi salvador querido amigo Cristo te llama no hagas duro tu corazón no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección aleluya 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 gloria a Dios hermanos nuestra fe está puesta en Cristo Jesús y dice la Biblia que si creemos que Jesús murió y resucitó también viviremos con Él les animamos aprovechamos este momento de este concierto aprovechamos para animarles y seguir adelante el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable cuando estábamos muertos en delitos y pecados Él nos dio vida en su nombre a continuación tenemos este canto titulado La Venda Negra y dice así En el camino de tinieblas me encontró y Jesucristo me encontró y arremató y con su luz resplandeciente me alumbró La Venda Negra de mis ojos me quitó en el pecado yo me hundía más y más y yo pensaba día y noche sin cesar más vino Cristo y me hizo una invitación vente conmigo y te doy la salvación reconocido en el mundo secular y por doquiera fui querido sin igual ahora vivo con mi Padre Celestial hoy vivo en Cristo para siempre hasta el final en el pecado yo me hundía más y más en el pecado yo me hundía más y más Pensaba día y noche sin cesar Mas vino Cristo y me hizo una invitación Vente conmigo y te doy la salvación Reconocido en el mundo secular Y por doquiera fui querido sin igual Ahora vivo con mi Padre celestial Hoy vivo en Cristo para siempre hasta el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video